Desde chavalo soy adicto a las mujeres, a las morritas yo las trato como quieren Me dicen papi yo soy el que las asciende, lo que me pidan los lujos no me sorprende Saca el foco perro, sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi soy adicto a las morritas, pura parranda es lo que uno necesita Saca el foco perro, sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi soy adicto a las morritas, pura parranda es lo que uno necesita Nadie sabe lo que batallé para estar donde estoy, todos hablan ni siquiera me conocen por favor Nadie sabe lo que yo sufrí, so cállese mejor que para criticar cualquiera Se las pinta de valor y de frente son nada, puras mamadas Sé que me tienen envidia por las rucas que me hablan Y es que ya nací carita, chila, solo es culpa mía Sanjudita diles que la bendición viene de arriba Virgencita, cuídame sabes que estoy bien loco Que de vez en cuando salgo paniqueado por el foco Así soy yo un malandro y ya no se me quita Las morritas son mi vicio, son mi droga favorita Y aquí andamos zumbando para que te la hago larga Si ya saben mis gustos, la victoria viene helada Es un polvito que hace magia si tan solo lo suspiro Si yo con poquita tengo, te imaginas con un kilo Me pongo bien cherry, también con la remy Hace poquito tiempo me gancharon en el gem Y aquí andamos de nuevo pa' mi familia y mi gente Aquí está el papi, es la 2017 Saca el foco, perro, sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi, soy adicto a las morritas Pura parranda es lo que uno necesita Saca el foco, perro, sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi, soy adicto a las morritas Pura parranda es lo que uno necesita Empezando el año puras fugas Me gancharon pero ya andamos zumbando en mi patrulla Estando en bajas no me queda ni una duda Los que dicen ser amigos nunca me dieron ayuda Me di cuenta, yo les quitaba el hambre, no se acuerdan Ni pretextos les sobraron para sacarme la vuelta Pero yo ya guache la acción Cuando se les ofrezca los va a mandar a verga la visión Que destapen las coronas que ya vengo a lo moderno Para escribir mi historia les van a faltar cuadernos Vivo mi vida, posee que no soy eterno Y es que puro pa' adelante son mis metas y mis sueños Aquí ando en el gabacho pero no olvido mi pueblo Pongo la del comando y que retumbe el pinche estéreo Si están copiando todo lo que estoy diciendo El papi es versión 4 pa' que se queden viendo Vale verga lo que digan de mi oficio Si yo nunca ando pidiendo pa' mi vicio Quiere toparse cuando quiera yo estoy listo Póngase verga de un verga solo aterrizo Vale verga lo que digan de mi oficio Si yo nunca ando pidiendo pa' mi vicio Quiere toparse cuando quiera yo estoy listo Póngase verga de un verga solo aterrizo Saca el foco, perro, sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi, soy adicto a las morritas Pura parranda es lo que uno necesita Saca el foco, perro, sácalo, pásalo para acabármelo Yo soy el papi, soy adicto a las morritas Pura parranda es lo que uno necesita Otra más Es el papi, la versión 4 Este comando exclusivo El macabélico Oye, y un saludo de parte de él Para Monse Calles, para Mariela Castillo, para José Alfredo Hernández Rivas Para Junior Hernández, de Acuña, Coahuila Para Llan Hernández, que se reporta bien perdiado Pobedo Nuevo León, para Adán Artabe Cando zumbi, zumbi, escuchando mis rolitas Saca el foco, Alexa Vallejo Para Gilberto Calles, para Uriel Para Ramón Gómez, para el Zacatecas Para el Billy Vázquez, para el Carlos Leiva Para el rapero más bélico El macabélico Es el papi, Francisco Calles